hola hola gamers bueno estamos acá en un nuevo gameplay de Captain Super Saiyaj ahora bueno ya sabes que perdimos y le ganamos al Otomo por penales ahora vamos a jugar con este equipo creo que es el de Guillermo me parece vamos allí espero que apoyen estos gameplays por favor ahí vamos ahí está lleno muchachos si a ver es el de Guillermo es el equipo de Guillermo en el tiro navaja bueno a ver que tal nos va gamers por favor apoyen apoyen los gameplays dándole like y poniéndose la página bueno ahora sí vamos epa epa se me fue mierda bien buena ¡Levántate, Univer! ¡Eso! ¡Chucha! ¡Otra vez! ¡Buena! ¡Vamos, Johnny! ¡Buena, Johnny! ¡Utamaquina! ¡Buena, Johnny! ¡Buenísima! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Vamos a patear al arco, gamers! ¡Uy, se metió uno! ¡Bueno! ¡900! ¡Ahora tiene un liberé más fuerte! ¡Toma! ¡Ah, le bajó el poder! ¡Ah, la tapó, gamers! ¡No importa, no importa! ¡Es un buen comienzo! ¡Ah, y la mando por allá! ¡Vamos! ¡Bruce! ¡Buena! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mierda, Guillermo! ¡Vamos, Oliverato! ¡Qué tal planchazo! ¡Eh! ¡Falta! ¡Uh! ¡Qué planchazo! ¡Ay, su madre! ¿Qué tal falta? ¿Qué tal planchazo? ¡Ah! ¡Aca la falta, gamers! ¡Aca! ¡Eso, buena! ¡Otra vez! ¡Nani! ¡Ah, pero acá fue! ¡Falta madre! ¡Es mía! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Lo tengo! ¡Esparo! ¡Maldito Guillermo! ¡Ah! ¡Se lo tapa! ¡Re fácil! ¡Pero no me retire! ¡Ahí va! ¡Falta madre! ¡Falta madre! ¡Falta madre! ¡Falta madre! ¡Falta madre! ¡Vamos Johnny, ¡vamos! ¡Falta madre! ¡Muy bien, lloro! ¡Le está poniendo huevos! otra vez puta guarden adelante puta máquina se nos escapó ¡Párenlo! ¡Vamos, bros! ¡Rena! ¡Aca! ¡Ay, Oxide! ¡Vamos, chino! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena! ¡Puesa madre! ¡Fuera de acá! ¡Pase, pase! ¡Para allá! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ole, ole! ¡Ay, otra vez, Guillermo! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Pase, tú hasta las huevas, Subasa! ¡Yoni! ¡Dispara! ¡No entiendes! ¡Pero tuyo, Yoni! ¡Woohoo! ¡Ay, otro puto que se mete! ¡Ah, ya la tapó, ya! ¡Ah! ¡Ya la tapó, ya! ¡Bueno, buen intento! ¡Bueno, intento, Juni! ¡Ah! ¿A dónde va a estar? ¿A dónde va a estar? ¿A dónde va a estar, portero? ¡Fuera, chino! ¡Ah! ¡Se escapa! ¡Ah! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos! ¡Párenlo! Bueno, se le pusieron al menos dos ahí adelante ¡Dale! ¡Para tuya! ¡Ai! ¡Para encima! ¡Ai! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Se metió este huevón! ¡Ah! ¡Nani! ¡Nakai-Gun! ¡Muché! ah la máquina de viola o no que va a ser que mierda eso? uuuh ciervo que va a hacer? mierda va a ser el estudiante navaja oh dios oh concha sumare que mierda es eso? vamos al esto es tuyo ay tápala uuuh 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 que curva que curva ay otra vez ay no llegue no le dejen patear buena 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 acá ay otra vez caeo Oxide vamos Emo buena Emo uuuh puta madre ay guillermo maldito buena buena Oxide pendeja esta barrida vamos vamos otra vez demonios vamos vamos oh no otra vez fuimos superados vamos detéganlo buenisima buenisima oh oh vamos a disparar desde esta distancia nadie se metió aack toma toma oooh se la tapó Bole Cristal a lo último puta máquina Vamos Emo, quítasela Buenísima Ay, ya lo jodieron al Emo No, pero ahí el Emo le da huevos, vamos Suéltala Maldito Guillermo Ay, otra vez me la quitó, puta madre Vamos Esto quisieras Buenísima Emo, gran jugador Dámela que estoy outside Fuera de acá Pase, pase Ah, ¿dónde está Johnny? Johnny ¿Dónde está atrás mío Johnny? Toma Suéltala Bueno, lo voy a intentar Johnny, a ver que no lo va gamers Uy, falló una ¿Dónde está? No, no la van a par No, no la van a par Joder Dios Bueno, voy a intentar, voy a intentar Johnny Derecho Empezando La segunda partida es de deslizante Sin embargo, la primera partida van al final La segunda partida es un saludo Tzubasa ha causado una colandora La primera partida, la luna se deshazó Ngayote, ¡hace verdad! Tzubasa, ¿qué tal? No, nada... Creo que no hay nada Todos están en el momento no vamos a meter un gol como sea bueno vamos a un nuevo tiempo pero vamos a cerrar esto ya puta madre se me escapo vamos ubasa ay donde vas? donde vas? vamos Johnny vámonos fuera de acá estoy solo malditos prepárate portero bueno no se tiró muy fuerte ah si no era muy fuerte bueno subimos de nivel gamer es lo importante uy lo tenemos acá fuera de acá ahora si portero puta se metió ese maldito guillermo maldito guillermo siempre jodieronos y 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 por el disparo anterior ahora podemos en ventaja ven para acá no a puta madre Eso, marca Muy bien, muy bien Suéltala Otra vez Puto Ay, puta, no hice nada Guillermo Muy bien, muy bien Bien quitado, bien quitado Oh, no Ay, bien quitado Igual lo he quitado Ay, no me dejes patear, está solo Ay, no es un disparo muy fuerte Y así vale ya el travesaño Mira, bajitos, bien Mira Fuera de acá Voy a dispararle Maldita portero, a ver si tapas esta Toma Bueno, no fue tan duro Ok Bien ahí Bien quitado, bien quitado Toma Yoni Dispara Yoni A ver Yoni Bueno, buen tiro Ay, puto Se la tapó Bueno, buen disparo Buen disparo Buen disparo A donde la vas a tirar Oh, no Demonios No lo dejen tirar A A Guillermo Uy, no Este número 10 Eso, no se rinde No se rinde Buenísimo Bien Ahora Puta Puta Mar Este Sal de acá No seas Porfiado ¿Qué pasa Guillermo? El mío Dale Guillermo Cuando quieras Fuera de acá Ay, el Crystal Ya, ya lo tapó Puto Guillermo Vamos, recuperala Eso es Ay, por un poquito No importa Buen tiro Ay, no lo dejen tirar Les estoy diciendo Ay, el menor ha tirado El tiran abajo Vamos, Bruce Pon la cara Anda, fumbón Uy, se le mete Dice que está lo último Oh Puta madre Ay, no se la puede evitar Otra vez Nada, no pasa nada No pasa nada Pongan el cuerpo Pongan el cuerpo Eso es Otro Bien, bien Recuperala Suéltala No te es puto ¿Qué? Ladoo mío Suéltala Suéltala Ya Uy, no Puta Qué pendejo Va a ser Esa Esa Barriga Maldito Guillermo Maldito Guillermo Ahora sí Fuera de acá Ya Vaya Hacela a Ioni A Ioni Bien, bien Emoticón Bien Dámela Ah, y este Fuera de acá Muy bien Joni Esa oportunidad Puta madre Ay, me la quitó Con el Cristal Justo le tocó Eso Joni Listo Terminó el partido Gainers Ganamos Ganamos S1-0 Uy, huu Le ganamos al equipo De Guillermo Ha Oliver me ha jodido, hemos perdido, pero no me rendiré en el próximo partido bueno, Guillermo, está bien, gracias bueno, me voy de la mierda, nos vemos, pánese al carajo que hijo de puta, nos manda al carajo encima, en fin bueno, Guillermo, terminamos este gameplay, espero que les haya gustado y por favor, unanse a la página de Facebook, bueno, seguimos con el próximo video cuídense mucho y nada, gracias por el apoyo a todos y mucho dejen sus comentarios, ya saben, unanse a la página de Facebook y suscríbanse al canal bye bye, Guillermo, chao, cuídense, hasta la próxima, bye bye